Estas flores no me gustan Ololo, te puedes meter cada hostia aquí, tio Si, si, aquí la caída es buena, eh A ver, todos a construirse una casa, una chabola Si, ni que sea de barro, para tener algo No, una, joder, pero es una casa de maderita No tengo nada yo, tio Tenéis sapins Ah, ahora el que tiene madera soy yo, ¿no? Ahora os jodeis Vosotros tendréis todo el carbón y las antorchas que queráis Pero yo tengo la madera Yo tengo la madera A ver con que palo hacéis las antorchas ¿Dónde vas a poner tus antorchas? Empezate a plantar sapins Alba, ¿qué es esto? Mira, mira, aquí podemos montar una escalera después Aquí la caída es buena, eh Vamos a ver si alguien... Vamos a taparlo, vamos a dejarlo en un hueco El único problema que hay aquí es que no hay árboles ¿Qué pasa? Por eso estoy diciendo que empecéis a dar sapins No, 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 esto es vuestro problema, no mi problema Pero, pero... Fain, dime una cosa, ¿tienes sapins? ¿Sabes lo que es un sapins? ¿Eh, qué? Cuando rompes los árboles Las hojas dejan caer como semillas de más árboles Se llaman sapins Pues planta el falter ¿Por qué? Dámela todas O... Vale, no, eso no es Esos son semillas Esto, mira esto ¿Es eso? Eso es O me las das todas o vas plantando Ya está, toma, toma ¿Para ti? ¿Pero planta alguna? Que yo voy a hacer mi casa Arbolito Rapiño el árbol ya Que cheto, Michael Que cabrón El Bonnie Mial, tío Bonnie Mial Que sí, Bonnie Mial que te he dado yo Cabrón Caen más sapins, aprovechad Eh... Eh... Pero que me estáis quitando mi solar, cabrones Que yo pagué Que yo pagué Ahora... Ahora es un jardín Tío Me voy a la otra punta A la... Mientras no bajáis de la montaña Para hacer más o menos un pueblo... Espera, eh... Que esto va a ser misión imposible cruzarlo ¡Ah, todo valenta! Habría que llenar un poco esto, eh Habría que hacerlo más humano, sí A ver, donde estoy yo podemos hacer la cantera, por así decirlo Para pillar... La piedra Bueno, yo voy a quitar todo el carbón que me vaya encontrando así, random Y luego... Llenaré con piedra Vamos a hacer todo esto más humano, va ¡Oh! He encontrado un cerdito ¡Cerdito! Y Ander está haciendo un... Un templo satánico, tío ¿Quién dijo que fuera satánico? Es anarquico Anárquico Pues anarquico Que se ha matado el cerdo Que el cerdo se ha matado Que te ha matado el cerdo No, no, no Que se ha matado Se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Se está haciendo perdido Hay que hacer vallas, tío ¿Qué dices, Beri? ¿Qué estás haciendo? Estoy piando piedra para preguntar algo Hola, nen A ver, voy a iluminar todo esto un poco, para que no nos ataquen los bichos. Yo lo que necesito es arena, y no... Coño, voy a por ella. Sí, pues... Pero pillamos... Pilla... Pilla mucha arena. Claro, como no estamos cerca de un bioma desértico... A ver, hay arena ahí, anormal. Coño. A ver, que hay un bioma desértico, Michael. Si quieres te enseño dónde, Ben. Ah, vale, vale. No sabía. No, gracias. Ven, Michael, que hay un montón. Pero que quedo ya en contra de arena, tío. ¿Hago en mi casa? Vale, vale. Ayudadme a iluminar un poco todo esto, para que no nos salgan los bichos. ¿Quién está ahí? ¿Quién es este que está ahí encima? Spain, vale. Sí. ¿Qué te has marginado? No, me habéis quitado en mi parcela. Me habéis quitado en mi parcela. A ver, es que necesitamos un sitio para los jardines, Spain. Hijos de puta, mira que hay sitio, eh. Ya, no, que hay sitio, cabrones. ¿Cómo me vais a venir aquí a destrozar? De momento... Cago en boda. Ni chavos. Ni chavolita. Se está haciendo esto un henshai. Chia puta. Podéis volver, Pain. Podemos poner los árboles en otro sitio. No, uno, tres, cuatro, cinco. Haré una casa de 5x5 y me voy. Pero... No tenéis suficiente con tener que vivir en la realidad en casuchas de 5x5, tío. Hacemos mansiones aquí. Yo hago una torre. Como no lo hemos enseñado antes el server, con todo lo que hemos hecho, él hará una casa de 5x5. Y dos a la mierda. Tiene que ser la Merrif. Cago en boda. La Merrif. Todo el mundo aquí con mansiones, todo de piedra, lo jurioso, pues el todo de madera. Aquí no hay nada Me muero de hambre Que alguien empiece a montar cosechas y esas cosas A ver, yo tengo 16 cerdos Hay que empezar a montar todo eso Granjas y El problema es que nos vamos a quedar sin sitio Si empezamos a montar granjas y cosechas Mientras nos acerquéis a mi mansión Hay que empezar a edificar hacia abajo Sí, como los enanos O hacia adentro O por dentro de la montaña Soy un minero, cabo un agujero No, una crips O sea, maldito cerdo, vete de mi casa Las crips te ven De llamar por culo, eh Las crips Lo he iluminado bien, eh, tío Sí, sí, genial En serio, tío, ¿dónde estoy yo? Yo por cierto, aún no tengo mi parcela, hijos de puta ¿Dónde voy a construir? Yo voy a construir volando, tío Soy un gnomo Soy un minero, cabo un agujero Ahora va a poner Soy un minero, cabo un agujero Y mando tomas por culo a todos los cerdos que yo veo Bonita versión Sí, 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 sí Currada Es que Es que tengo aquí los cerdos, eh Pen, necesito esa antorcha Pen, porque va a nada Sí, por favor Sí, por favor, detalla Pero que luz No hay luz No hay luz Es que Si lo ves de aquí es súper triste ¿Qué cojones es eso, tío? Una casa de 5x5 5x5 Va a dormir como un murciélago, tío Es Batman Es práctico, ya está No es práctico, es Batman No es práctico, no es práctico Círate Círate, perdí ¿Eh? Ah Ah, vale, gracias El almuerzo, hijo Más salvado Gracias no, son 5 euros Salvados Después de seis de los patles, eh, cabrones Agarraos, que si no lo ha dado Agarrao Avaricioso Bueno, eso ya no sé Sí Os come el ansia Os come el ansia viva Ha aparecido otro árbol Ya está Mío, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, mirad Duradlo bien, es mío A ver, que mi casa no es un árbol, ¿eh? No, no, los árboles están más currados, tranquilos Se va a poder dormir cuando despuente Estará una cama, ahí No hay cama, ¿qué no se va a hacer cama? Vas a entrar y no va a ver nada Va a estar pein en el medio, mirándote Sin moverse Hola, bienvenido ¿Quieres algo? Te lo tienes que traer tú de casa si quieres Dice, ¿quieres dormir? Pues mira, coge madera y te fabricas tu ubicación Espera, yo tengo madera A ver, voy ya con ventanas y todo ya Pero, ¿qué es esto? A ver Power of Bonnie Meal Pimba Cago en Buda Un árbol, un árbol Mío Ya de rapiñao Bueno Eh, pero Volvete a plantar los árboles, por dios Tengo, mira, mira Tengo mi chalet Ya me he hecho mi chalet Que repente, no hay por las torchas Oye, ¿cómo se hacen las torchas? A ver ¿Tienes carbón? No No puedo No puedo Ah, bueno, pues llegas con tu madera Bueno, en verdad puedes hacer Puedes hacer carbón No se lo digas A ver, a ver Mi lógica flasante Dice que si quemas madera hay carbón Bien, bien, bien Vamos Ahora hazlo Tú puedes Pero, ¿cómo? 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 ¿Cómo se hace fuego? Pues mira Pones la madera Encima de una antorcha Y se hace una Encima de una antorcha Encima Es el fest que se muerde la cola Si no tienes antorchas ¿Cómo haces carbón? Ven, Payne, ven Que te voy a dar carbón Pero espera Que no se te voy a pasar por ahí Sí, sí Mátate Mátate por ahí Uy, uy, madre mía O sea Veo tu muerte, Payne ¿Dónde coño he salido? Ah, lo siento Creo que es la casa de alguien A ver, vamos a ver la casa Pero Payne, tío ¿Por qué te hacen la casa allí, tío? Es el marido Porque me habéis quitado la parcela Eres el marginal del grupo A ver, voy a hacer un puente provisional No, no, con eso no Con eso no Sí, pues vosotros habláis mucho Pero no hay sitio, eh No hay sitio aquí arriba Espera, espera Que yo también te ayudo a hacer el puente Yo estoy por ir con Payne, eh Porque a ver Entre el jardín, los árboles Y las dos casas Aún faltan La de Payne y la mía, tío Sí Pero, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si no hay hueco para nada Ya, ya Ya, ya Ya, eso, Payne ¿Qué? ¿Qué? Payne, que me tiro ¿Qué? ¿Dónde estás? He robado, Payne Te he robado, pero todo, chaval Hola, ¿qué dices? Mi casa Payne, Payne, ten cuidado porque veo a un Enderman al lado de tu casa, eh No, joder, ni c... A ver, los Endermans siguen los bloques Es verdad Es verdad ¿Lo has visto, Payne? Sí, 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 sí Puedes salvarte la vida, Payne No, no Me voy a esconder Dentro de mi casa Hasta luego ¿Tienes puerta, Payne? Sí, tengo la puerta Ahí tengo la puerta Pero, ¿me estás robando o qué? No, pero empezará a robarte Hostia Me ha girado Payne, socorro Payne, está encima, está encima Fuega ¿Qué dais? ¿Dónde está? Está saliendo el sol, aguantad Pero que... Da igual que salga el sol Quema, tío No, los Endermans se queman Mira a ver si no hace daño ¿Ya está muerto? No, no A ver, ven Vengo a ayudaros, tío Hay un creep ahí arriba No me ha robado la casa No, no A lo mejor quita un bloque ¡Oh! Míralo, míralo ¡Uy, lo la mató! ¿Lo has visto? Me ha aparecido en la cabeza, tío Sí que está en un poco bug, tío Cuidado ese creep, eh Veri, Veri, que va por ti Espérate, espérate Voy a llevarlo a la casa de Payne ¡Uu! Mira, mira, mira ¡Uu! Te la arreglo, Payne Ya está Ah, no, tú ya tienes ¡Ja! Que soy el hombre madera ¿Sabes cómo hacer? ¿Antorcha? Mmm, no A ver, se hace con palo, imagino, ¿no? Con los palitos Vale Y hacer los palitos es... Con madera Vale Ya tengo palitos ahora A ver, ahora pon un palito y carbón encima Pero no tengo carbón Hay que buscar más, eh He dado mucho, creo, eh No lo pierdas Ya ves